Siendo las 9 horas con 37 minutos del día 1 de noviembre de 2024, y reunidos en la Sala María de los Ángeles García Beato del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, les doy la más cordial bienvenida a la sesión de instalación del Comité Municipal para la Prevención del SIDA en el municipio de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2024-2027. Presido esta sesión de instalación conforme a las atribuciones conferidas mediante el oficio delegatorio PMT-SCH-0223-2024, fechado el 28 de octubre de 2024 y suscrito por el Presidente Municipal, Sergio Hermano Chávez Tavares. La sesión de instalación se realiza bajo el siguiente orden del día. Número 1. Lista de asistencia y declaración de porno legal. Número 2. Declaración formal de instalación del Comunicidad Tonalá. Número 3. Toma de protesta de los integrantes del Comunicidad Tonalá. Número 4. Clausura. Para dar cumplimiento con el primer punto del orden del día, proceder a tomar la lista de asistencia. Número 4. La directora del DIR, Melina Gallegos Velázquez. ¿Quién fungirá como Presidenta del Comunicidad? Presente. Número 4. El director de los Servicios Médicos Municipales, Rafael Mendoza Mendoza. ¿Quién fungirá como coordinador? Presente. Número 4. La jefa de la Unidad Médica Sur Pajaritos, la doctora María Consuelo Medrano García. Presente. Gracias, doctora. Buenos días. Ella fungirá como subcoordinadora y en representación del Tesorero Municipal, Iván Antonio Peña Arrocha. Nos acompaña Noemí Adriana Barajas Velasco, directora de Programación y Presupuesto. Presente. Gracias, Noemí. Buenos días. En consecuencia, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que en esta sesión de instalación se realicen, siendo las nueve horas con treinta y nueve minutos del día primero de noviembre de dos mil veinticuatro. Continuando con el segundo punto del orden del día, se declara formalmente instalado el Comité Municipal para la Prevención del SIDA en el municipio de Tonalá, Jalisco, Administración dos mil veinticuatro, dos mil veinticuatro. Pasando al tercer punto del orden del día, respetuosamente, les solicito a todos ponernos de pie para la toma de protesta respectiva. Gracias. Bien, a las señoras y al señor integrante del Comité Municipal para la Prevención del SIDA en el municipio de Tonalá, Jalisco, para la Administración dos mil veinticuatro, dos mil veinticuatro. Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los acuerdos que por este ayuntamiento se deriven mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del municipio de Tonalá, Jalisco. ¡Sin protesto! Si así lo hicieron, que la Nación, el Estado y el municipio de Tonalá se los reconozcan y si no, que se les demanden. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, por último y en cumplimiento del cuarto punto del orden del día, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día viernes primero de noviembre de dos mil veinticuatro, doy por concluida y clausturada la sesión para la instalación del Comité Municipal para la Prevención del SIDA del municipio de Tonalá, Jalisco, para la Administración dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete. Muchas gracias a todos por su presencia y que pasen un buen día. Gracias. Les pediría...